Desde julio, como todos sabemos, tenemos elecciones generales en España y previamente a las elecciones generales hay que designar quiénes serán las personas encargadas de estar tanto en la presidencia como en la vocalía de las mesas electorales. Todos sabemos que es una fecha muy compleja para todos los españoles, todos sabemos los inconvenientes que puede generar para muchas de las personas el que pudieran estar allí, en esa mesa. También es verdad que hay que reconocer que es la mayor fiesta de la democracia que hay en España, las elecciones, y participar de esa gran fiesta es una gran oportunidad para todos los españoles. Hay que verlo en el aspecto positivo. Somos conscientes que también el día de antes tenemos una gran fiesta en Lora del Río, como son los pregones, pero tiene que predominar también ese servicio público que todos llevamos dentro y de querer colaborar en la medida de lo posible como ciudadanos con este estado de democracia que tenemos. Para ello, por parte del ayuntamiento, se nos obliga el que hagamos un sorteo, que este sorteo sea público y que sea con la mayor transparencia posible para que todos los ciudadanos vean que no se elige a dedo a ninguna persona para estar tanto en la presidencia como en la vocalía, sino que es algo que se hace de forma totalmente aleatoria. El ayuntamiento de Lora del Río utiliza un programa que nos da la Diputación de Sevilla y que se utiliza en la mayoría de pueblos de la provincia de Sevilla, con el que se realiza un sorteo entre todos los vecinos por mesa electoral. Para ello, el sistema que vamos a utilizar es un sistema en el que a cada concejal le vamos a pedir que diga un número entre el número uno hasta el número máximo de votantes que tiene esa mesa electoral. A partir de ahí, la oficial de estadística de este ayuntamiento, la funcionalidad estadística, introducirá ese número y aleatoriamente el programa, por un algoritmo que tiene, pues dará el nombre de las personas que van a componer esa mesa, tanto presidentes como vocales, así como los sustitutos que cada uno de ellos tiene. Es importante también decir que si alguna persona entiende que tiene alguna causa de incompatibilidad o tiene también alguna causa para justificar su ausencia en esa mesa, pues una vez que sea notificado por parte del ayuntamiento, tiene un plazo legal para poder acudir a la Junta Electoral y poder alegar la ausencia o la incompatibilidad que tenga. Así que vamos a empezar, en este caso, de izquierda hacia derecha, tal como hace las abujas del reloj. La oficial le va a indicar a la primera concejala el número máximo de personas que componen la primera mesa electoral y esta señora concejala tendrá que decir un número de forma aleatoria entre el uno y el número total. A partir de ahí, se introduce en el programa y el programa es el que ya, de forma aleatoria, dice a las personas que van a componer esta mesa. Así que, señora Díaz, pues empezamos con usted, una vez que le indiquen el número máximo de personas que componen esta mesa. Pues empezamos con Casa de la Cultura, Antiguo Juzgado, el Distrito 1, Sesión 1, Mesa Única, cuyo censo asciende a 872 electores. Presidente, Ledro Pérez de León, Marta. Primer vocal, López Medrano, Ángela. Segundo vocal, Lozano Romera, Marta. Primer suplente del presidente, Morales Gutiérrez Antonio José. Segundo suplente del presidente, Nieto Mateo Rosa. Primer suplente del primer vocal, Núñez García Manuel. Segundo suplente del primer vocal, Olivares Pérez Pilar. Primer suplente del segundo vocal, Ortiz Mendoza Ana María. Segundo suplente del segundo vocal, Peña Cueva Francisco Manuel. Tercer suplente del presidente, Prior Castillo Lourdes. Tercer suplente del primer vocal, Reguera Pastor María José. Tercer suplente del segundo vocal, Rodríguez Barroso Carmen Luisa. Y creo que con esta hemos terminado. La siguiente mesa corresponde a la situada en Casa de la Cultura, Antiguo Juzgado, Distrito 1, Sesión 2, Mesa Única, cuyo censo hacienda 637. Siete. Presidente, Campos Fuente, Francisco Tomás. Primer vocal, Carrasco Navarro Francisco Javier. Segundo vocal, Córdoba Galván Jesús. Primer suplente del presidente, Estevez Graña Cristina. Segundo suplente del presidente, Fernández Luque José Manuel. Primer suplente del primer vocal, Gallardo Macarro Manuel. Segundo suplente del primer vocal, García Campos Alberto. Primer suplente del segundo vocal, García García Rosa María. Segundo suplente del segundo vocal, Gómez García María José. Tercer suplente del presidente, Gómez Álvarez Gonzalo María Elena. Tercer suplente del primer vocal, Guillén Ávila Antonio Francisco. Tercer suplente del segundo vocal, Gutiérrez Cruz Yaiza. Hemos terminado. La siguiente mesa está situada en Elías Laura. Primero, tercera, mesa única y el censo asciende a 641 electores. Quince. Presidente, García Carballo, Encarnación María. Primer vocal, García Márquez Enrique. Segundo vocal, García Ramírez Marta. Primer suplente del presidente, Jiménez Nievas Belén. Segundo suplente del presidente, López Enríquez José. Primer suplente del primer vocal, López Sotillo Alejandro. Segundo suplente del primer vocal, Márquez Ferreira Isabel María. Primer suplente del segundo vocal, Martínez Gamero Celia. Segundo suplente del segundo vocal, Morales Gómez María Victoria. Tercer suplente del presidente, Muñoz Sánchez José María. Tercer suplente del primer vocal, Nieto Muñoz Irene. Tercer suplente del segundo vocal, Prior Portillo Juan Antonio. Hemos terminado. El siguiente corresponde a la mesa situada en Elías Laura. Primero, cuarta, mesa A. El censo asciende a 412 electores. Sesenta y nueve. Presidente, Cepeda Oviedo María de Estefilla. Primer vocal, Espejo Rueda Luis. Segundo vocal, Fernández Domínguez María Dolores. Primer suplente del presidente, García Carballo Carmen. Segundo suplente del presidente, García Molina Maricarmen. Primer suplente del primer vocal, Garrido Fernández Francisco Javier. Segundo suplente del primer vocal, Gómez Aranda Juan María. Primer suplente del segundo vocal, González Pilar Susana. Segundo suplente del segundo vocal, Guerrero Molina Carmen. Tercer suplente del presidente, Hera Salinas María Aurora. Tercer suplente del primer vocal, Iglesia Chamorro María de los Ángeles. Tercer suplente del segundo vocal, Arjona Sola Manuel. La siguiente mesa está en Elías Laura, distrito primero, sesión cuarta, mesa B. Y el censo asciende a 467. Rafael Navarro. Nueve. Perdón, un segundo. A los señores concejales decirles que cuando los censos son hasta 469, que no se queden en la primera centena. Que intenten cubrir el mayor rango posible de número para aumentar el rango al algoritmo. Presidente, Rincón Serrano Antonio Manuel. Primer vocal, Ruiz Calero Álvaro. Segundo vocal, Ruiz Gómez Manuel. Primer suplente del presidente, Sánchez Portillo Juan Javier. Segundo suplente del presidente, Serrano Vidal Irene María. Primer suplente del primer vocal, Sosa Barrios Mercedes. Segundo suplente del primer vocal, Tamayo Narváez María de las Nieves. Primer suplente del segundo vocal, Trenado Velasco Ana. Segundo suplente del segundo vocal, Llanes Mayen Belén. Tercer suplente del presidente, López Martínez Lucía. Tercer suplente del primer vocal, Lora Coca, Visitación. Tercer suplente del segundo vocal, Márquez Toribio Rafael. Hemos terminado. Continuamos con la mesa situada en el colegio Miguel de Cervantes, correspondiente al distrito 1, sesión 5, mesa única. El censo asciende a 643 electores. 549. Presidente, Gil García Laura. Primer vocal, Anx Silva Juan Manuel. Segundo vocal, Igenio Morgado Celia. Primer suplente del presidente, Jiménez García Antonio David. Segundo suplente del presidente, León López Susana. Primer suplente del primer vocal, Linares Yerga Lidia Malida. Segundo suplente del primer vocal, Macías Romero Juan Antonio. Primer suplente del segundo vocal, Martín Gómez Antonio Jesús. Segundo suplente del segundo vocal, Martín Pasadas Marta Beatriz. Tercer suplente del presidente, Remache Vázquez Inemaría. Tercer suplente del primer vocal, Rincón Romero María Edith. Tercer suplente del segundo vocal, Romera de la Hermosa Esther. Continuamos con la mesa situada en Guía Laura, Distrito 1, Sesión 6, Mesa Única. Y el censo asciende a 743 electores. Trece. Presidente, Anz Escribano Juan Manuel. Primer vocal, López Pérez Tamara. Segundo vocal, Martínez Pérez Manuela. Primer suplente del presidente, Rodríguez Carballo Antonio José. Segundo suplente del presidente, Vargas Cantillo Raquel. Primer suplente del primer vocal, Vicario Rodríguez Francisco Manuel. Segundo suplente del primer vocal, Aguilera García Osantónio. Primer suplente del segundo vocal, Bravo Castillo Jaime. Segundo suplente del segundo vocal, Buiza Vargas Lorena. Tercer suplente del presidente, Galindo Gil Marta María. Tercer suplente del primer vocal, Gamarra Roja, Sergio. Tercer suplente del segundo vocal, Gordillo Pérez Raúl José. Continuamos con la mesa situada en Colegio Virgen de los Reyes, Distrito 2, Sesión 1, Mesa Única. El censo asciende a 627, 627. 258. Presidente, Galán, Corredera, Juan. Primer vocal, García Caro, Sebastián. Segundo vocal, García Núñez, María de Setefilla. Primer suplente del presidente, García Valverde, Ana María. Segundo suplente del presidente, Godoy Rodríguez, María Carmen. Primer suplente del primer vocal, González Monclova, María. Segundo suplente del primer vocal, Gil Cano Francisco. Primer suplente del segundo vocal, Hernández Macías Pablo. Segundo suplente del segundo vocal, Jurado Ruiz Esperanza. León, Naranjo, María del Carmen. Perdón, tercer suplente del presidente, León, Naranjo, María del Carmen. Tercer suplente del primer vocal, López Vázquez, Luis Manuel. Tercer suplente del segundo vocal, Martín Navarro, David. Continuamos con la mesa situada en el Colegio Virgen de los Reyes, Distrito 2, Sesión 2, Mesa A, Censo 527. Electores. Sí, buenos días. Antes de decir el número, en primer lugar, como portavoz de Izquierda Unida, pues, dar la bienvenida a los nuevos concejales, ya que el otro día en el Pleno de Constitución al alcalde se le pasó dando las palabras a los demás grupos y desearos una buena legislatura para este 2023-2027. ¿Y el número? ¿Qué número es el final, Sete, que no…? 527. El 500. Presidente, Fernández Noguero, Juan Antonio. Primer vocal, Fuentes Fuentes, Juan José. Segundo vocal, Gallego Calzada, José E. Paulino. Primer suplente del presidente, García Alé, Felipe. Segundo suplente del presidente, García Cadena, José Carlos. Primer suplente del primer vocal, García García, Pedro José. Segundo suplente del primer vocal, García Lira, Asunción. Primer suplente del segundo vocal, García Muñoz, José Manuel. Segundo suplente del segundo vocal, García Palma, Natividad. Tercer suplente del presidente, García Rodríguez, María Isabel. Tercer suplente del primer vocal, Gómez Pérez, Mónica. Tercer suplente del segundo vocal, Gil Rueda, José María. Continuamos con la mesa situada en el Colegio Virgen de los Reyes, Distrito 2, Sesión 2, Mesa B, cuyo censo ascienda a 607, electores. El siete. Presidente, Lira García, Francisco José. Primer vocal, Lobato, Colorado, Leonardo. Segundo vocal, López, Segovia, Eva María. Primer suplente del presidente, Martín Pérez, Miguel Ángel. Segundo suplente del presidente, Molina, Tomeno, Ana María. Primer suplente del primer vocal, Montero Ballesteros, María del Rosario. Segundo suplente del primer vocal, Morales Pérez, María. Primer suplente del segundo vocal, Moreno Rodríguez, Antonio. Segundo suplente del segundo vocal, Nieto Sosa, Gema. Tercer suplente del presidente, Parra, Marchena, María José. Tercer suplente del primer vocal, Pedregosa, Caballero, Rosario. Tercer suplente del segundo vocal, Pérez, Carmona, María del Carmen. Continuamos con la mesa situada en el Colegio Reyes de España, Distrito 2, Sesión 3, Mesa A. El censo es de 776, 776. 58. Presidente, Carmona, Murillo, Guadalupe. Primer vocal, Casado, Moreno, Antonio. Segundo vocal, Centeno, Rincón, Ángela. Primer suplente del presidente, Crespo Cuevas, Gonzalo. Segundo suplente del presidente, Díaz, Jodar, María Mercedes. Primer suplente del primer vocal, Domínguez González, Carmen Gema. Segundo suplente del primer vocal, Fernández García, José Manuel. Primer suplente del segundo vocal, Fernández Montero, Andrea. Segundo suplente del segundo vocal, Fernández Ruiz, Eva María. Tercer suplente del presidente, García Pérez, Miguel Ángel. Tercer suplente del primer vocal, Garrido Cabeza, María José. Tercer suplente del segundo vocal, Gil Rodríguez, Setefilla. Continuamos con la mesa situada en el Colegio Reyes de España, Distrito 2, Sesión 3, Mesa B. El censo Hacienda, 642, electores. Buenos días. Me acaban de comentar que el pleno no se está retransmitiendo por… Me imagino que se grabará y luego se pondrá, ¿no? Sí, así es. Al no haber internet debido a un problema de fibra óptica en Lola del Río, el pleno se está grabando como usualmente, y una vez que haya internet se podrá retransmitir. Adicionalmente, hay una televisión local aquí presente, y el pleno, pues, como habitual, es público para todos los ciudadanos que quieran venir a verlo. 222. Presidente, Pedraza Merino Rosa. Primer vocal, Pérez Arriaza Andrea. Segundo vocal, Polei Bravo José Manuel. Primer suplente del presidente, Quesada Morgado Francisco Jesús. Segundo suplente del presidente, Ramos Gala Juana. Primer suplente del primer vocal, Rodrigo Camacho María. Segundo suplente del primer vocal, Rodríguez Guerrero Encarnación. Primer suplente del segundo vocal, Romero Fernández María del Carmen. Segundo suplente del segundo vocal, Ruiz Carrera Juan Víctor. Tercer suplente del presidente, Sánchez Sevilla María Ángeles. Tercer suplente del primer vocal, Sarabia López Yolanda. Tercer suplente del segundo vocal, Sosa Paredes Paula María. Continuamos con la mesa situada en San José de Calasán, distrito 2, sesión cuarta, mesa A, censo 482. 84. Presidente, Fernández Prada Manuela. Primer vocal, Funes Orgaz Eva María. Segundo vocal, Gamero Fernández Sergio Manuel. Primer suplente del presidente, Godoy Molina Francisco José. Segundo suplente del presidente, Gómez Guillén Mercedes. Primer suplente del primer vocal, Hernández Ledro Isabel María. Segundo suplente del primer vocal, Almenara Garrucho Manuel. Primer suplente del segundo vocal, Beltrán Gamarra Miriam. Segundo suplente del segundo vocal, Borrego Navarro Teodosia. Tercer suplente del presidente, Campos Rodríguez Manuel Turismundo. Tercer suplente del primer vocal, Carrera Corona Santos. Tercer suplente del segundo vocal, Castillo Ruiz Francisco Manuel. Continuamos con la mesa situada en el colegio San José de Calasán, distrito 2, sesión cuarta, mesa B, y cuyo senso hacienda 578 electores. El 1. Primer suplente del segundo vocal, Martín Corona Antonio Jesús. Primer vocal, Martín Medrano Francisco Javier. Segundo vocal, Martínez Vega Francisco José. Primer suplente del presidente, Melo Muñoz Joaquín. Segundo suplente del presidente, Mendoza Martos Carmen. Primer suplente del primer vocal, Morales Peinado José Antonio. Segundo suplente del primer vocal, Moreno Hipona María del Pilar. Primer suplente del segundo vocal, Murube Bernal Carmen. Segundo suplente del segundo vocal, Navarro Guerra Javier. Tercer suplente del presidente, Nieto Godoy Setefilla. Tercer suplente del primer vocal, Noguero Cabello José Miguel. Tercer suplente del segundo vocal, Orgaz González Concesión. Continuamos, Colegio de Calasán, Distrito 2, Sesión 5, Mesa A, 772, 772, es el censo. 114. Presidente, Laoz López Fausto. Primer vocal, Lacerna Borrego María. Segundo vocal, León Guadix Juan Luis. Primer suplente del presidente, Llamuza Delgado Antonio Manuel. Segundo suplente del presidente, López Ortega Antonio. Primer suplente del primer vocal, Lora Contreras Francisco Javier. Segundo suplente del primer vocal, Luque Casado Encarnación. Primer suplente del segundo vocal, Álvarez Arevalo Rafael. Segundo suplente del segundo vocal, Aranda Corona María del Rocío. Tercer suplente del presidente, Arquilladas del Valle, César Augusto. Tercer suplente del primer vocal, Baeza Mercado Encarnación. Tercer suplente del segundo vocal, Barrientos Miñano Mireya del Rocío. Continuamos con la mesa situada en el Colegio San José de Calasán. Segundo, quinta, mesa B, el censo, Hacienda, 689, lectores. 228. Presidente, Párraga Muñoz José Antonio. Primer vocal, Pedregosa Gómez Antonio. Segundo vocal, Peña Calzada Jorge. Primer suplente del presidente, Pérez Zarjona Margarita. Segundo suplente del presidente, Pérez Funes Elías. Primer suplente del primer vocal, Pérez Hidalgo Alejandro. Segundo suplente del primer vocal, Pérez Ramo, Bárbara Encarnación. Primer suplente del segundo vocal, Paul Malagón Ángel Enrique. Segundo suplente del segundo vocal, Prieto Domingo Juan Antonio. Tercer suplente del presidente, Reynoso Sánchez María del Mar. Tercer suplente del primer vocal, Rincón Corona María Jesús. Tercer suplente del segundo vocal, Rizzo Camacho María José. Continuamos con la mesa situada en el Colegio Rey de España. Segundo, sexta mesa única, cuyo censo, Hacienda, 606. 601. Presidente, Oliveros Torres Iván. Primer vocal, Paredes Jiménez Francisco Javier. Segundo vocal, Prieto Santos José Ángel. Primer suplente del presidente, Rojas Maldonado Gema. Segundo suplente del presidente, Soler Tubío Ana Belén. Primer suplente del primer vocal, Torrecilla Pantoja Juan Manuel. Segundo suplente del primer vocal, Aranda Caro Marta. Primer suplente del segundo vocal, Asensio Gámez Juan Elías. Segundo suplente del segundo vocal, Benítez Pizarro Juana. Tercer suplente del presidente, Calvente Romero Isabel del Monte. Tercer suplente del primer vocal, Cano León Carmen María. Tercer suplente del segundo vocal, Cárcel Esportillo Francisco. Continuamos con la mesa situada en Elías Laura, el distrito 2, sesión 7, mesa única. Y el censo es de 822 electores. 150. Presidente, Rodríguez Calandria Ángeles. Primer vocal, Rodríguez Rincón Ana María. Segundo vocal, Romera Pérez Cetefilla. Primer suplente del presidente, Romero López Ángela. Segundo suplente del presidente, Rubio Falcón Guaditoca. Primer suplente del primer vocal, Sánchez Martínez Nicolás. Segundo suplente del primer vocal, Sandoval Real Alberto. Primer suplente del segundo vocal, Suárez Sánchez Francisco Javier. Segundo suplente del segundo vocal, Zamora Grajera Antonio Jesús. Tercer suplente del presidente, Alés Sánchez Enrique. Tercer suplente del primer vocal, Arenas Poley Jairo. Tercer suplente del segundo vocal, Bravo García José. Continuamos con la mesa situada en el Colegio Miguel de Cervantes, distrito 3, sesión 1, mesa única. 500. Presidente, Paredes Luque Manuel Jesús. Primer vocal, Pérez García Salvador. Segundo vocal, Pérez Pérez Juan. Primer suplente del presidente, Rueda Cárceles Rosa. Segundo suplente del presidente, Espínola Tubío Manuel. Primer suplente del primer vocal, Tomeno Terrón José. Segundo suplente del primer vocal, Tubío Camino Francisca. Primer suplente del segundo vocal, Vargas Palacio María Rocío. Segundo suplente del segundo vocal, Vila Rodríguez María de los Ángeles. Tercer suplente del presidente, Barros Florido Daniel. Tercer suplente del primer vocal, Bravos Paredes Juan. Tercer suplente del segundo vocal, Carranza Cruz, Fátima. Continuamos. Colegio Virgen de Setefilla, distrito 3, sesión 3, mesa única. 533 el censo. 530. Presidente, Fernández Sánchez José Fandrea. Primer vocal, Funes Castillo Francisco José. Segundo vocal, González Arena Víctor. Primer suplente del presidente, Gutiérrez Gutiérrez Tomás. Segundo suplente del presidente, Aguilar Pascual José. Primer suplente del primer vocal, Barros Roldán Tomás. Segundo suplente del primer vocal, Verbel Grillo Francisco José. Primer suplente del segundo vocal, Bernardino Borrallo Mari Carmen. Segundo suplente del segundo vocal, Cabeza Fernández Francisco Manuel. Tercer suplente del presidente, Campillo Marín Laura. Tercer suplente del primer vocal, Carballo Abril Manuel. Tercer suplente del segundo vocal, Carmona Viejo Juan. Continuamos con la mesa situada en el colegio Virgen de Setefilla, distrito 3, sesión 3, mesa B, cuyo ascenso asciende a 523. Presidente, Palomo Fernández Joaquín. Primer vocal, Pavón Carballo Ana María. Segundo vocal, Pérez Carmona Rafael. Primer suplente del presidente, Romero Guerra José. Segundo suplente del presidente, Torres Plaza Cristina María. Primer suplente del primer vocal, Varga Fuzón Jesús. Segundo suplente del primer vocal, Luna García Verónica. Primer suplente del segundo vocal, Machío Guerra Manuel. Segundo suplente del segundo vocal, Marín Risco Juan. Tercer suplente del presidente, Moreno Carrera María del Rosario. Tercer suplente del primer vocal, Muñoz Casado Josefa. Tercer suplente del segundo vocal, Navarro García Francisca. Continuamos con la mesa situada en el colegio Poblado del Prioracto, distrito 3, sesión 4, mesa A, cuyo ascenso asciende a 394 electores. Treinta y seis. Perdón, treinta y seis, no. Gracias. Presidente, Doménex Bermudo Francisco Javier. Primer vocal, Fernández Núñez Francisco Javier. Segundo vocal, García Dovao Setefilla. Primer suplente del presidente, Giralde Zmilla Gloria María. Segundo suplente del presidente, González Benavides Javier. Primer suplente del primer vocal, González Maraber Juan Antonio. Segundo suplente del primer vocal, González Selfa Josefina. Primer suplente del segundo vocal, Hernández Muñoz Dolores. Segundo suplente del segundo vocal, Hidalgo Carreras Setefilla. Tercer suplente del presidente, Lira Sánchez Adela María. Tercer suplente del primer vocal, López Jiménez Francisco José. Tercer suplente del segundo vocal, Carballido Segovia Juan Manuel. Continuamos. Colegio del Poblado del Priorato. Tercero, cuarta, mesa B, censo, 423 electores. 399. Presidente, Moreno Vallecillo Isabel. Primer vocal, Morgado Molina Manuel. Segundo vocal, Morillo García Antonio Manuel. Primer suplente del presidente, Muñoz González Zamara. Segundo suplente del presidente, Ortiz Segovia Carlos. Primer suplente del primer vocal, Parra García Manuel. Segundo suplente del primer vocal, Parra Ramos Miguel. Primer suplente del segundo vocal, Pascual Ariza Sara. Segundo suplente del segundo vocal, Pedraza Prieto José Antonio. Tercer suplente del presidente, Pérez Carmona Rocío. Tercer suplente del primer vocal, Pérez Sarabia Antonio. Tercer suplente del segundo vocal, Rincón Monclova María del Carmen. Continuamos con la mesa situada en el día de Laura, Distrito 3, Sesión 4, Mesa C, cuyo censo ascienda 331. 127. Presidente, Juzmán Patiño, Erika Alejandra. Primer vocal, Hipona García David. Segundo vocal, López Vega Jesús. Primer suplente del presidente, Muñoz Rivera Juan José. Segundo suplente del presidente, Castillo Ruiz José Antonio. Primer suplente del primer vocal, Corona Montes Teresa. Segundo suplente del primer vocal, Domínguez Sánchez María. Primer suplente del segundo vocal, Funes Torre Nicolás. Segundo suplente del segundo vocal, García Pellegrín José Antonio. Tercer suplente del presidente, Hermoso Mellado Damas, Juan Isidro. Tercer suplente del primer vocal, Hipona García Manuel. Tercer suplente del segundo vocal, Molina Baeza Isabel. Terminamos con la mesa situada en la guardería del poblado de Setefilla, Distrito 3, Sesión 4, Mesa D, cuyo censo ascienda 368 electores. 253. Presidente, Funes Rodríguez María José. Primer vocal, García Montilla María Jesús. Segundo vocal, Hidalgo Ruiz Soledad. Primer suplente del presidente, León Márquez Francisco José. Segundo suplente del presidente, Núñez Arenas Miguel. Primer suplente del primer vocal, Pérez Caro Alejandra. Segundo suplente del primer vocal, Prieto Romero Javier. Primer suplente del segundo vocal, Rodríguez Moreno María. Segundo suplente del segundo vocal, Salado Casado Pedro Javier. Tercer suplente del presidente, Sánchez Olivero Ángeles. Tercer suplente del primer vocal, Sarabia Carrasco José. Tercer suplente del segundo vocal, Vázquez Escribano Federico. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias a la señora funcionaria y al resto de los concejales por la colaboración en el día de hoy en el que se ha hecho este sorteo público. Y dado que se ha terminado el sorteo de las mesas electorales, que era el único punto del orden del día, damos por finalizado el pleno siendo las 10 y 43 del día 23 de junio. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperemos vernos la semana que viene en lo que será el pleno de organización de este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.